Bien, doctora, ya estamos en línea. Bien, buenas tardes. Continuamos con nuestro curso de cáncer de mama. Prácticamente ya para cerrar. Y específicamente va a ser cáncer de mama metastásico triple negativo. En la presentación la hará la doctora Erendira Guzmán, residente de tercer año de Oncología Médica en la UMA 25 de Monterrey. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Bueno, buenas tardes. Como ya me presentó la doctora, soy la Erendira Guzmán, residente de tercer año de Oncología. Hoy vamos a empezar con el tema cáncer de mama metastásico triple negativo. Anteriormente ya habíamos visto lo que es perfil luminal o receptores hormonales positivos, IGER2. Y pues terminamos con este tema que es triple negativo. Recordando nada más como generalidades de lo que es el cáncer de mama triple negativo, bueno, hay que recordar que representa del 10 al 20% de todos los carcinomas de mama. Tiende la mayoría de veces a ser más agresivo que otros subtipos moleculares. Y pues bueno, generalmente es un grado 3 o es más indiferenciado que otros perfiles moleculares. Muy comúnmente está asociado a las mutaciones de BRCA1 y BRCA2. Más adelante comentaremos cuál es común o alguna terapia un poco más dirigida hacia esta vía. Y recientemente, pues bueno, se ha evidenciado y hay reportes donde el PD-L1 está expresado también en este tipo de tumores. Estos son estadísticas, pues en general internacionales. Sin embargo, aquí en México podemos encontrar que el perfil triple negativo está en un 20% de las pacientes con cáncer de mama. Digamos que es intermedio o casi igual que un GER2 sobreexpresado. Y pues predomina o la mayoría de nuestra población mexicana tiene receptores hormonales positivos. Hoy nos enfocaremos en triple negativo, que es el 20% de nuestros pacientes. También recordando, hay que recordar que dentro del perfil triple negativo existen más subtipos o diferentes clasificaciones. Hay que recordar que hay varios, no solo los triples negativos ya existen diversos subtipos. Que esto, pues bueno, podemos encontrar como el Basalike 1, que es el de mayor prevalencia o es el de mayor porcentaje. Hasta un 35% de los pacientes con triple negativo van a ser Basalike 1. También hay que recordar que es el de mejor pronóstico dentro de los triples negativos. Existe el Basalike 2, que es el 22%, el asociado a células de mesenquimales o mesenquimalike, que es el 25%, y el ARC, que es el receptor andrógeno-like o nada más luminal androgénico, que se puede encontrar en un 15% de las pacientes. Aquí les pongo, pues bueno, este es un estudio, es un artículo donde nos muestra diferentes marcadores genéticos, precisamente del cáncer mamá exclusivamente triple negativo. Aquí en la deposita o en el diagrama, en el dibujo, podemos observar varias mutaciones. Yo aquí les estoy poniendo que, por ejemplo, las flechitas que están en rosa, es lo del mayor porcentaje donde podemos encontrar copias aberrantes o alguna alteración, por ejemplo, desde el factor de crecimiento del endotelio. El hecho, hasta en el 5%, puede estar sobreexpresado. Esto es importante y las que les estoy poniendo aquí, como el PIT, el FFR, el TP53 o la delección del PARC-2, son importantes. ¿Por qué? Porque tienen un objetivo, pueden ser objetivo de un blanco terapéutico dirigido. Entonces, pues bueno, es relevante saberlas. Y bueno, las alteraciones genéticas o mutaciones genéticas, pues bueno, el PI3K y el P53, ¿verdad? Entonces, también hay blancos dirigidos y creo que son las más importantes, así como la inestabilidad genómica. Bueno, posteriormente, pues vamos a empezar ya como tal a hablar sobre los tratamientos o cómo se van a abordar este tipo de pacientes de cáncer de mamá triple negativo. La clase me basé en diversas guías internacionales. Agarré de base la guía americana para orientarnos y ver lo que nos sugieren para realizar con nuestros pacientes. Esto, bueno, ya se tiene el diagnóstico de una paciente que es metastásica o tiene una recurrencia después de haber tenido un tratamiento radical y ya sea tratada con neo o adjuvancia. Entonces, como todos sabemos, hay que solicitar todos los estudios, valorar cómo está la enfermedad en diversos, bueno, en todo el cuerpo, si es única o es en varios órganos la alteración. Los estudios más dirigidos, por ejemplo, una resonancia del sistema nervioso, pues bueno, lo vamos a solicitar en casos sospechosos o que el paciente tenga síntomas. Es muy importante que en la primera recurrencia de la enfermedad tiene que ser biopsiada. ¿Por qué? Porque sabemos, como vimos en la clase de generalidades, tienden a ser viraje del perfil molecular. Entonces, nada más hay que, es necesario confirmar que sea una metástasis del cáncer de mama y que sea el mismo perfil molecular o que sea en este caso triple negativo. Y, bueno, las guías, que es la versión 3 de este año, de 2020, ya nos pone o nos sugiere, nos recomienda realizar biomarcadores específicos en este tipo de pacientes. Entonces, ¿para qué? Para agregar una terapia dirigida. Que esto es como lo nuevo que no se había visto en las guías de los años previos. Entonces, nos dice, ok, tenemos la paciente, necesita, lo primordial, pues es tratamiento sistémico hasta la progresión o toxicidad inaceptable. Y, posteriormente, pues cualquier otra línea de tratamiento. La mayoría de las pacientes van a ser candidatas a múltiples líneas, ya que existen muchísimos tratamientos que podemos ofrecerle a este tipo de pacientes. Entonces, principalmente citotóxicos, pero ya veremos que sean, bueno, ya se han aprobado otros tipos que ya son más terapias dirigidas con base en los perfiles que les comentaba previamente. Entonces, ¿qué nos dicen los regímenes preferidos? Pues, antraciclinas sabemos que es el de mayor respuesta. Taxanos, antimetabolitos, antimicrotúbulos, etc. Sin embargo, esto también es como lo nuevo de esta versión o de este año. Cuando ya se tiene, que sabemos que tenemos mutación germinal del BRCA1 o del 2, ya hay una terapia dirigida. El platino se pone como opcional en este mismo grupo de pacientes que son con el BRCA1 o 2 mutado. Y el hecho de que tengamos ya el PDL1 positivo. Ya también está aprobada la terapia dirigida. Bueno, aquí nos ponen otros regímenes o en circunstancias. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a dar este tipo de recente? Sabemos que preferimos el tratamiento secuencial, o sea, monodroga secuencial, que un doblete. Sin embargo, en ciertas circunstancias los dobletes pueden estar indicados. Ya sea que, por ejemplo, tenga una carga tumoral alta, una enfermedad rápidamente progresiva o incluso en crisis visceral. Se puede valorar el uso de dobletes, pero es únicamente en estas circunstancias. En el resto vamos a preferir que sea una monodroga y que sea secuencial. Aquí hay un estudio. Este es un estudio de Singapur, de la Universidad de Singapur Nacional y el Centro Oncológico de ella, donde nos proponen un algoritmo con los diferentes subgrupos relevantes en el cáncer de mama triple negativo o los tratamientos que se pueden llevar. Entonces, igualmente, en ellos ya asumen, igual que las guías americanas, y es lo que nos recomiendan determinar si tiene alguna mutación o alteración genética. En este caso, si nosotros tenemos una alteración en el BRCA1, automáticamente nos dan inhibidores de PAR o platinos. Más adelante hablaremos sobre estos estudios. Cuando hay infiltración linfocítica tumoral, ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, que hay una mayor inflamación y puede estar expresado los PD-L1. Sin embargo, los PD-L1 hay que recordar que solo están presentes en las células inmunes. y no en las células tumorales. El PD-L1, por lo que solamente se puede encontrar hasta en el 10%. Dependiendo por inmunohistoquímica, si hay receptores de andrógenos, pues bueno, dar un bloqueador andrógeno. Si está alterada la vía del PI3K-AKT o tiene alguna alteración en el PITEN, pues el AKT, inhibidores de AKT, perdón. O, pues aquí dependiendo, ¿no? Si tiene igual terapias dirigidas o alguna alteración en el epitelio, pues se va a dar terapias dirigidas. Y si no tiene ninguna alteración y mutación de este, se va a tratar únicamente con quimioterapia o un ensayo clínico, que sería lo ideal. Eréndira, ¿te podrías regresar a la...? Sí. Todo lo que has dicho hasta ahorita ha sido muy interesante. Y voy a abusar un poquito de la presencia del doctor Salvador Macías y de la doctora Elena Villalobos, diría como, si ellos quisieran comentar algo. Bueno, bueno, buenas noches. ¿Me escuchás? Sí. Bueno, se me hace... Pues, se me hace difícil... Bueno, se puede hacer claro, pero, por ejemplo, un estudio de un Carriz o un... o un... Inclusiva una determinación de ministroquímica de PL1, pues sí lleva su... su aporte económico. Sin embargo... Esto... Este... Yo en la práctica no lo he hecho más que la valoración de BRCA, que es lo más fácil. Bueno. Sí, adelante. Ya terminó su comentario, doctora. Perdón, es que estaba hablando la doctora. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Gracias. Sí, doctor Macías. Bueno, realmente, el triple negativo, pues históricamente siempre se ha visto buscarle... a diferentes... Bueno, buscandole a alguna estrategia dirigida, como es en los luminales o como es en GERDOS. Desafortunadamente, pues, hasta no hace mucho tiempo, fue cuando, pues, se le da importancia y se hacen estudios dirigidos hacia el BRCA y hacia lo del PBL1. Sin embargo, históricamente, por ejemplo, se había hablado de lo del receptor de androgénico y buscarle terapia dirigida hacia un bloqueador androgénico, o tal como menciona esta diapositiva, ¿no? Buscarle algunas otras alteraciones y dirigir terapia... Bueno, y hacer terapia dirigida. Sin embargo, hasta el momento, pues, lo más establecido y como ya lo comentó Erendira, la doctora Erendira, pues, es lo de BRCA o lo del PBL1 positivo y buscarle terapias dirigidas a estos... a estos... Pues, sí, a estas alteraciones. Sin embargo, el otro no hay que dejarlo de mano porque realmente al ser un perfil molecular que en general, como ya se comentó, probablemente, si no le buscamos alguna estrategia, el pronóstico en general es poco favorecedor, pues, el encontrar alguna... alguna vía terapéutica, pues, sería de gran importancia. Sin embargo, o sea, aunque hay varias estrategias que se han buscado, pues, realmente, hasta ahorita las bien, bien establecidas, pues, la de BRCA y la del PBL1. Muchas gracias. Gracias a los dos. Este... Adelante. Ok. Bueno, este... Continuando. Este es un estudio alemán. Está... Bueno, está descrito. La autora principal es la doctora Andrea Schneeweiss. Ella, igualmente, nada más que la diferencia de tanto las guías americanas como de... el estudio previo de Singapur o el algoritmo que nos sugieren, aquí sí lo divide, de si la recurrencia es menor a 12 meses de haber terminado el tratamiento adyuvante o posterior a 12 meses. Entonces, aquí ella nos habla del re-challenge o iniciar directamente la primera línea. Una vez establecido esto, si el diagnóstico es favorable o el tratamiento puede ser favorable, que tiene una... que es una enfermedad progresivamente lenta, se tiene que determinar la mutación del BRCA, que sería lo ideal, ¿verdad? Entonces, si no tiene mutación del BRCA, ya dijimos inicialmente, si no hay ninguna alteración ni nada, pues es quimio y es monodroga porque es preferible la secuencia. Si hay mutación del BRCA, automáticamente, pues damos un inhibidor de PAR, que en este caso, pues ponen ellos, sugieren el olaparic. Si tiene una enfermedad rápidamente progresiva, del mismo modo que las guías americanas, nos recomiendan dar poliquimioterapia. En este caso, pues taxano, platino o gemsercis platino más el beba. Y en el caso de terminar que tengamos el PD-L1 sobreexpesado en más del 1%, con un adecuado estado funcional, ahí ya entraría la inmunoterapia con taxano. Si la paciente llegase a progresar, se tiene que determinar o si no teníamos previamente la determinación del BRCA, se determina y no es igual lo mismo. Primera línea o segunda línea sería la quimio si no está mutado y si está mutado sería dar un inhibidor de PARP y tercera línea únicamente querida quimioterapia ya que no hay evidencia de que un inhibidor de PARP en tercera línea todavía no tiene las mismas tasas de respuesta que en primera y segunda línea. Entonces, bueno, en estos tres estudios nos dicen que sí, lo principal es determinar tanto la mutación del BRCA como el PD-L1 y valorar los otros subtipos o vías alteradas. Nuevamente, la guía americana nos recomienda o en este caso ya directamente en caso de que tengamos el BRCA mutado o la PARID o talazoparida categoría 1. Esto es lo ideal. Nosotros una vez determinando que tiene el BRCA mutado se tiene que dar este tipo de tratamiento. Aquí el PI3K o la mutación alteración en el PI3K únicamente está aprobada en los receptores hormonales positivos. Entonces, no entraremos hablando sobre estos estudios ya que no es el tema del día de hoy. Sin embargo, el PD-L1 positivo ya nos los pone en las guías de cómo tratamiento. Es una categoría 2A pero ya nos está sugiriendo y recomendado con nuestros pacientes que una vez que tengamos el PD-L1 positivo darle inmunoterapia con el NAPA y como usarse en ciertas circunstancias es si hay Mixed-Man Repair pues darle inmunoterapia o el NTRK si tenemos la fusión pues darle un tratamiento dirigido. Entonces, la ESMO o la guía europea lo que nos recomienda nuevamente es determinar PD-L1 y BRCA si está el PD-L1 sobre expresado aquí no nos pone pero igual es más del 1% mismo tratamiento y BRCA mutado platino o inhibidor de PARP aquí no nos pone como dar los puntos o clínicas en el caso de progresión de la enfermedad tratamiento con quimioterapia o ensayo clínico en el caso que no tengamos ninguna alteración o sea el PD-L1 no está expresado y el BRCA no esté mutado es darle quimioterapia o perdón o un ensayo clínico entonces pues vamos a empezar ya como tal al tratamiento vamos a empezar con los inhibidores del PD-L1 o cuando tenemos el PD-L1 sobre expresado es el estudio Impassion este es un estudio que bueno compara o agrega el uso de atesolizumab no sé qué está creo que se desconectó se desconectó la doctora ¿verdad? sí deje ver bueno alguien que quiera hablar de los residentes del Impassion no sé si está Ernesto y Anayen sí que son residentes de último año bueno hola ¿te escucho? ok buenas tardes sí soy el residente de tercer año bueno estaba comentando mi compañera apenas iba a iniciar a mencionar este estudio que es el Impassion 130 pues es prácticamente un estudio muy interesante como ya comentó en este en el cáncer de mama metastásico triple negativo lo ideal es determinar pues la mutación de la B-RCA1 o bien determinar si está el PD-L1 positivo en este caso este es por medio de inmunohistoquímica y es por SP142 esto es muy importante mencionarlo prácticamente este es el único estudio al menos aquí en cáncer de mama metastásico este fase 3 que evaluó o comparó bueno primero incluyó a todos los pacientes con cáncer de mama triple negativo ya sea metastásico o bien irresecable este bueno si se permitían este grupo de pacientes que reciban QT o RT este previa sobre todo la mayoría de estos taxanos pero al menos esos tenían que tener al 2 o más de 2 meses perdón si me oyen me escuchan si se escucha si se escuchan ah ok no sé qué pasó se creo que me sacó no supe qué pasó pero bueno creo que ya lo solucioné bueno entonces continuando este es el estudio en passion que decíamos que es el atezolizumab este pues bueno es un estudio fase 3 internacional fue doble ciego estos fueron 902 pacientes que incluyeron cáncer de mama metastásico o irresecable triple negativo con bueno un estado funcional un ECOV01 nada más cabe destacar que el 40.9% de esta población eran PDL1 positivos el objetivo primario era la sobrevida libre de progresión y sobrevida global entonces es un estudio con objetivos co-primarios y en objetivos secundarios pues era la tasa de respuesta objetiva duración de la respuesta y seguridad entonces le autorizaron un brazo que es el atezolizumab con el napa clitaxel fueron 451 pacientes y 451 pacientes que recibieron el napa clitaxel con el placebo entonces bueno la expresión del PDL1 como les comentaba pues ocurre principalmente pues en las células inmunes ¿verdad? se estratificaron si existía actividad tumoral hepática si habían recibido taxano previamente ya sea en neoadjuvancia o adjuvancia y aquí estratificaban la expresión del PDL1 menos al 1% o mayor al 1% bueno las características de los pacientes principalmente pues podemos ver la mayoría ya había recibido tratamiento tanto neoadjuvante o adjuvante más del 60% en ambos grupos y la mitad de las pacientes había recibido ya un taxano y una antraciclina entonces pues bueno casi todas las pacientes sabemos que ya eran recurrencias por el y el mayor porcentaje o donde mayor hubo actividad este pues bueno era hígado y hueso sobre hablando sobre sobrevida libre de progresión en la población de intención a tratar vemos que si había un beneficio estadísticamente significativo de 7.2 versus 5.5 este meses y en la sobrevida global era 21.3 versus 17.6 meses esto no fue estadísticamente significativo y hablando específicamente sobre los pacientes que si eran PDL1 positivos o mayor al 1% el atesolizumab era 7.5 meses versus el 5 meses estadísticamente significativo entonces aquí había un beneficio absoluto de 2.5 meses y en la sobrevida global vemos igualmente el 25 versus 15 meses entonces estamos hablando de aproximadamente 10 meses de beneficio es lo que nos muestran las gráficas de Kaplan en Mayer entonces que es cuando utilizamos el ateso independientemente del PD1 sin embargo pues como vemos en el subgrupo específicamente del PD1 las curvas se separan pues más aquí en este grupo que en este pero la intención a tratar toda la población tuvo un beneficio nada más que pues hay que recordar aquí como eran objetivos coprimarios y el hecho de que la sobrevida global pues no era significativamente estadística pues nada más nos da como para generar hipótesis de lo que pues se tiene que tomar a cierta reserva ¿verdad? y pues y aquí vemos igual la sobrevida global a dos años que fue de ateso con el napa clitaxel fue pues del 51% versus 37% en el grupo control entonces respecto a los objetivos secundarios que eran la tasa de respuesta objetiva en el grupo de atesolizumab fue del 56% con una respuesta completa del 7.1% comparado versus el 45% que era el grupo en el brazo placebo con estadísticamente significativo y en el grupo que eran específicamente pdl1 positivas o mayor al 1% la tasa de respuesta sube a 58.9% con una respuesta completa de hasta el 10.3% estadísticamente significativa si lo comparamos con el 1.1% de respuestas completas que tuvieron el brazo de control y pues la duración de la respuesta fue de 8.5 meses versus 5.5 meses entonces respecto a los eventos adversos pues bueno podemos la alopecia náuseas que esto estuvo realmente muy similar en ambos grupos esto pues bueno sabemos que está más relacionada al apaclitaxel que a la inmunoterapia lo que sí es destaca es la neuropatía periférica y el hipotiroidismo entonces sabemos que los taxanos tienden a ser más neuropatías periféricas sin embargo como aquí grado 3 y grado 4 fue pues mucho mayor en el grupo de la TESO pues habrá que valorar si potencia los efectos sin embargo el hipotiroidismo pues ya sabemos que es el efecto uno de los efectos secundarios más común de la inmunoterapia propiamente hablando sobre inmunoterapia o síntomas y efectos adversos que están relacionados a la inmunoterapia es pues bueno la tiroiditis que la mayoría de todas son el hipotiroidismo con el 4.2% y pues neumonitis y hepatitis pero es un porcentaje muy bajo y grados 3 grado 4 vemos que casi no hubo entonces como conclusión pues se concluye que el ATSO con el NAPA prolonga tanto la sobrevida libre de progresión en pacientes pues triples negativos en los pacientes con intención a tratar o sea en todos los grupos como en el PD-L1 positivo con un perfil de seguridad aceptable asimismo pues el paciente es que tenían un mayor leucocitos infiltración leucocitaria tumoral o mutaciones con BRCA1 y 2 solo se beneficiarán de inmunoterapia si tienen el PD-L1 positivo y como les había comentado el beneficio en la sobrevida global en el segundo análisis en la tableta que les puse hace dos días o sea se confirmaba el beneficio de dar este tratamiento ok y ese es con el que se aprueba con lo que nos autoriza el PD-FDA el uso del ATSO respecto al BRCA o mutaciones del BRCA el tratamiento pues bueno es con inhibidores del PAR para recordar pues hay que recordar primero que es el PAR sabemos que es un conjunto de enzimas que reparan las rupturas de cadena simple del DNA al romperse pues la hebra va a reclutar a varias enzimas para poder reparar esta y pues continuar el ciclo celular entonces pues bueno esto es lo importante de lo que era lo que es el PAR y cómo cómo puede detener o alguna alteración pueda general que continúe o no continúe el ciclo celular y el BRCA pues bueno es un papel en la tiene papel en la recomendación homóloga y pues cuando se puede reparar la ruptura cuando no se puede reparar la ruptura de la cadena ya sea que porque falla el PAR o hay alguna otra alteración usualmente se tiene que se tiene que ir a apoptosis y en el caso que haya alguna alteración pues la no se iría a apoptosis y continuaría la replicación que esto es lo que generaría pues el tumor por así decir ¿cuándo vamos a sospechar a los pacientes que tienen BRCA mutado? Hablando sobre el paciente que tenemos enfrente que sea una paciente o un paciente menor a 50 años del diagnóstico de cáncer de mama o menor a 60 años al diagnóstico de triple negativo específicamente que tenga un diagnóstico de cáncer de mama bilateral o antecedentes de cáncer de ovario en cualquier edad o un familiar de primer o segundo grado y respecto a la historia familiar que tenga antecedentes familiares con diagnóstico de cáncer de mama menor a los 50 años que tenga más de dos familiares de primer o segundo grado con diagnóstico de cáncer de mama cualquier hombre con cáncer de mama y bueno la herencia judía que nace y que ya sabemos que es muy común y es muy frecuente que esta población pues tenga mutaciones en el BRCA vamos a hablar ahora sí sobre el estudio en Olimpia que este es con el uso de Olapari este aquí bueno se usó en pacientes metastásicos que tenían que ya sabíamos previamente que tenían la mutación del BRCA fue un estudio de fase 3 aleatorizado eran 302 pacientes con triple de con cáncer de mama triple negativo aquí sí incluyeron pacientes con receptores hormonales positivos no fue un estudio exclusivamente de triple negativo y en este grupo de pacientes habían o sea como un criterio de intrusión habían tenido que recibir al menos una línea de tratamiento endocrino tenía que ser un BRCA mutado y sí autorizaban a las pacientes o sí permitían a las pacientes que habían recibido platino previamente pero tenía que tener un periodo libre de platino mayor a 12 meses el objetivo primario era la sobrevida libre de progresión y el objetivo secundario sobrevida global seguridad y pues el tiempo a la producción y clase de respuesta aquí ya lo autorizaron a los pacientes 2 a 1 entonces había mayor población en el brazo experimental y en el brazo control o esto era la capacitarina se usó erigulina y vinorelina con ah bueno de aquí dentro de los pacientes el BRCA1 mutados se encontraron el 57% de la población en el BRCA2 hasta el 41% de la población receptores positivos fue el 50% y triples negativos únicamente fue el 49.2 punto 8 perdón por ciento de toda la población entonces aquí vemos la sobrevida global en la gráfica de Kaplan Mayer que es 19.3 versus 17.1% esto esto pues bueno de sobrevida libre de producción en el Olaparit fueron 7 meses versus el tratamiento estándar independientemente si era capa o vinorelina o erigulina el tratamiento estándar en promedio fue 4.2 meses esto fue estadísticamente significativo respecto a la sobrevida global media fueron 19.3 meses versus 17.1 meses aquí no fue estadísticamente significativo con un caso radio de punto 90 las tasas de respuesta fueron casi del 60% comparado contra el casi 30% de la terapia estándar y respuestas completas se obtuvieron hasta en el 9% de los pacientes aquí cabe destacar que el inicio de los pacientes en los que empezó a responder o se ahorró la respuesta fue de 47 días viendo que nosotros sabemos que bueno que la quimioterapia es lo que nos responde pues más rápido respecto a otro tipo de tratamiento o terapias dirigidas y fue de 45 días entonces tienen un inicio de respuesta muy similar y la duración de la respuesta pues fue igual más o menos más o menos igual ¿no? los resultados o en las en la gráfica en la en la tabla de Forrest Plot al comparar triple negativo versus hormono sensible pareciera que los triples triple negativo se beneficia más que los receptores hormonales positivos entonces pues más o menos la mitad de los pacientes están pues en esta en esta corte ¿verdad? a favor del olaparí pero bueno recordando que los Forrest Blot solo nos es para generar hipótesis y no conclusiones como tal y pues de las mutaciones respecto al BRCA igualmente se van a beneficiar más o tiende o nos muestra como si se beneficiaran más los que tienen la mutación del BRCA1 que del BRCA2 respecto a efectos adversos aquí les pongo mayor o igual a grado 3 olaparí sabemos que el olaparí es o bueno los inhibidores de par uno de los efectos secundarios más comunes pues es anemia y aquí pues se confirma 16.1 versus 4.4 que era el tratamiento estándar neutropenia pues fue mayor en el tratamiento citotóxico fatiga fue similar entonces pues en conclusión pues el uso del olaparí otorga un beneficio mayor tanto en sobrevida libre de progresión con un perfil de toxicidad menor respecto a la terapia estándar y pues bueno el hecho de que tenga una alta tasa de respuesta y tiempo en el que se logra la respuesta rápida pues ya que es similar a la quimio nos da bueno al menos a mí digo bueno entonces sí puedo usar este tratamiento en casos porque por ejemplo en una crisis visceral siempre iniciamos quimioterapia por la respuesta rápida entonces en este en esta en este inhibidor de par nos muestra lo rápido también que pueden tener la respuesta los pacientes y respecto a sobrevida global pues no se observó ninguna diferencia existe otro estudio que es el EMBRACA aquí es el inhibidor de par pero es el talosaparí igualmente pacientes que tenían ya la mutación de BRCA aquí fueron 431 pacientes también aceptaron receptores hormonales positivos y aquí aceptaban la diferencia es que aceptaban hasta tercera línea o sea pacientes que ya habían recibido tres líneas previas y esta la iniciaban como una cuarta línea fue una de las diferencias que tiene con el estudio previo con el Olimpia ya que son realmente el diseño de estudios son muy similares aquí trataban de comparar pues la eficacia y seguridad del talosaparí ¿verdad? el objetivo primario la sobrevida libre de progresión y objetivo secundario la seguridad global seguridad de tiempo de respuesta igualmente anatorizaron 2 a 1 el talosaparí un milígramo bioral y aquí era pues la decisión del médico tratante se dieron igual eribulina capacitabina vinorelbine y gemcitabina que eran los del brazo control el de mayor era la capacitabina el 44% de los pacientes entonces pues bueno vemos aquí como la en la en la gráfica de Kaplan-Meyer la sobrevida libre de progresión pues con el talosaparí de 8.6 meses versus el tratamiento estándar que es 5.6 meses con una P estadísticamente significativa el caso radio .54 vemos como las curvas casi en ningún momento se llegan a apuntar siquiera entonces también es un estudio positivo cumplió su objetivo primario que es la sobrevida que era la sobrevida libre de progresión y pues se observan resultados muy similares con el con el Olimpia 8.6 en sobrevida libre de progresión con 5.6 sobrevida global 22.19 tasas de respuesta igualmente pues altas 62% y respuestas completas 5.5 en la tabla en la gráfica del forest plot pues no se observa realmente aquí aquí se observa el beneficio mayor aquí a diferencia de la Olimpia aquí no se observa que tenga mayor beneficio las pacientes con triple negativo y de hecho no se saben si las líneas previas o sea el hecho de haber incluido aquí a pacientes que ya llevaron hasta tres líneas de tratamiento no sabemos si esto influye no sabemos si impacta en los desenlaces clínicos o pero bueno solamente se genera hipótesis nuevamente los efectos adversos son muy similares los hematológicos fueron los mayores en grado 3 del 55 versus el 38% y específicamente de anemia pues si fue el más importante 39.2 versus 4.8 pues como conclusión puede ser talazoparí este inhibidor de par también otorga un mayor beneficio en sobrevida libre de progresión con una mejor calidad de vida y un buen perfil de toxicidad nuevamente no se observa beneficio en sobrevida global respecto a calidad de vida que era uno de los de los objetivos secundarios o era algo que querían evaluar ellos también este es bueno a mí me llamó la atención porque realmente muchas veces no incluyen o no se evalúan no se valora la calidad de vida de las pacientes sin embargo sabemos que de entrada ser un triple negativo no tenemos buen pronóstico entonces aquí respecto a la calidad de vida en estos estudios se evaluaron y pues bueno tanto en talazo como en Olaparí que son los los dos estudios de embarca y olimpia tuvieron una mucho mejor calidad de vida las pacientes versus con la quimio esto pues bueno es más fácil tomarse una pastilla en su casa una tableta viabral que estar acudiendo a un centro especializado para la administración de la de la quimioterapia ¿verdad? entonces influye mucho tienen la calidad de vida de las pacientes este otro estudio es el TNT aquí evaluaba el carboplatino en las en las pacientes triple negativo con el BRCA mutado es un estudio fase 3 este es un estudio del reino venido triple negativo fueron hasta el 91% de las pacientes 43 pacientes 43 tenían mutaciones germinales y 31 del BRCA el objetivo primario era la tasa de respuesta objetiva se aleatorizaron al carboplatino el brazo experimental en este caso versus el docetaxel que es el estudio control la tasa de respuesta objetiva fue del 31.4 del carboplatino versus el 34 con el docetaxel esto no fue significativamente estadístico y bueno la sobrevida global media 12.8 versus 2 o sea realmente similar no fue estadísticamente significativo estratificados a BRCA1 mutado o no mutado pues si hubo un mayor beneficio en el uso de carboplatino en el BRCA mutado esto si fue estadísticamente pues positivo y nuevamente igual pues aquí entonces pues como conclusión el carboplatino como agente único es una opción para los tratamientos con tumores triples negativos especialmente en las comportadoras de mutación BRCA hay un beneficio tanto en tasa de respuesta objetivo como sobrevida libre de corrupción en este subgrupo sin embargo no hubo beneficio en la sobrevida global para el platino a pesar de que tenga el BRCA mutado entonces sin embargo por el diseño cruzado que fue este estudio puede confundir la interpretación porque cuando progresaban las pacientes del dosotaxel pues recibían el carboplatino entonces pues eso influye un poco en los resultados ya entrando propiamente en lo que es la quimioterapia como tal esto quiere decir pues que bueno no teníamos ningún paciente que bueno el paciente no tenía ni PD-L1 positivo ni BRCA mutado es cuando entra aquí el uso de quimioterapia o ensayo clínico como nos recomiendan las guías este es un estudio en general si se da monoterapia o poliquimioterapia es el estudio 1193 aquí fueron 739 pacientes lo voy a comentar en un poco general al autorizar o nadar doxorubicina con o opactactaxel o darle el doblete una antraciclina con un taxano se permitió el crossover de la antraciclina cuando progresaba se le diera taxano o viceversa el taxano a la antraciclina a la progresión respecto a las gráficas tanto de sobrevida libre de progresión como sobrevida global ninguna bueno no son estadísticamente significativas diferentes no hay mayor o sea tiende a tener menor tiempo a la progresión en la combinación o en el doblete que son antraciclinas y taxanos de 8.2 meses versus 6 meses en el antraciclina solito o en el taxano solito 6.3 meses la tasa de respuesta pues que era el 47% en el doblete con unas respuestas completas hasta el 9% la sororidad global media como nos contaba no son significativas no fue significativo era 22.4 y bueno lo similar sería el taxano 22.5 efectos adversos pues si fue mayor tuvo un perfil mayor de toxicidad tiene más efectos adversos de grado 3 y grado 4 el dar el doblete a darle monodroga entonces lo que concluyen es que pues si la poliquimio o dar un doblete si resulta con una mayor tasa de respuesta y un mayor tiempo a la progresión sin embargo no mejora sobrevida global y pues no hubo mejor calidad de vida hubo mayor toxicidad en este grupo de pacientes entonces por eso las guías recomiendan si les puedes dar doblete pero con situaciones específicas que recordamos es alta carga tumoral crisis visceral o una enfermedad rápidamente progresiva aquí se está indicado el uso del doblete si no pues por eso mismo para disminuir la toxicidad se prefiere monodroga secuencial esta es una recomendación de la de la ESMO este pues dice que pues la la combinación y el secuencial pues son ambas son pues opciones razonables pero ellos recomiendan igual terapia secuencial que la combinación justamente para pues bueno prevenir la toxicidad este es un metanálisis donde también evaluaba si era mejor dar combinación o dar un agente como monodroga para este grupo de pacientes fueron dos estudios que se incluyeron en este fueron dos estudios los que se incluyeron en este metanálisis fueron dos mil trescientos diecisiete pacientes que se incluyeron que se estuvieran actualizando y podemos ver que tanto en la sobrevida global como en la sobrevida libre de progresión incluso de hecho en la sobrevida libre de progresión resalta que todas se favorecen a la tendencia de monodroga casi todas ningún grupo se puede decir que se favorece realmente porque aquí en el porret blog vemos cómo sobrepasa la unidad entonces incluso hay un mayor riesgo de dar el doblete a darle la monodroga entonces eso pues sirve llamar la atención y de respuesta global se benefician también aquí sí se benefician más a favor de la combinación pero en respuesta en tasa de respuesta entonces pues bueno se concluye o confirma que este bueno tiene mayor poder estadístico un metanálisis y nuevamente recomiendan que es mejor dar la secuencial que la combinación entonces bueno vamos a iniciar con las antraciclinas ¿por qué? porque sabemos que es bueno es un importante agente en el tratamiento de cáncer de mama sin embargo pues bueno el hecho de que se haya dado la mayoría de veces en un tratamiento adyuvante pues va a limitar un poco su aplicación en enfermedad metastásica pero quitando eso es lo ideal en pacientes neiva a tratamiento oncológico o en aquellas que no recibieron antraciclinas bueno este es bueno este es un estudio donde ya sabemos que las antraciclinas pues bueno es lo ideal y aquí querían comparar la cardiotoxicidad o darle una doxorubicina liposomal comparada con la doxorubicina para reducir la cardiotoxicidad el estudio pues fue diseñado para esto es un estudio de no inferioridad pero para demostrar que la eficacia de doxorubicina no era inferior a la doxorubicina y que iba a tener una menor cardiotoxicidad en primera línea en pacientes con cáncer de mama entonces esta es la sobrevida libre de progresión donde vemos que la doxoliposomal es de 6.9 versus 7.8 casi un mes de diferencia a favor de la doxorubicina esta es la sobrevida global nuevamente un mes de diferencia a favor de la doxorubicina con un cáncer radio de .94 y esta es el riesgo acumulado para eventos cardíacos y aquí evidentemente vemos como está pues a favor de la o sea la doxorubicina liposomal no tiene realmente un mayor riesgo de una cardiotoxicidad como la doxorubicina esta fue estadísticamente significativa el riesgo acumulado las dosis acumuladas fueron mayor en la doxorubicina que con la doxorubicina liposomal con unas tasas de respuesta por realmente similares 33 contra 38 por ciento y la duración de respuesta fue de 7.3 meses versus 7.1 meses entonces aquí se permitió la entonces pues bueno aquí concluimos que la doxorubicina liposomal ofrece una alternativa a la doxorubicina con resultados similares pero con un mejor perfil de seguridad y bueno disminución significativa de cardiotoxicidad entonces pues es ideal en pacientes ancianas con un mayor riesgo de cardiotoxicidad o otra cosa es que en caso que las pacientes no permitieran no quisieran porque sabemos que muchas veces la alopecia es una algo por lo que los pacientes una razón para que las pacientes no opten por por recibir quimio entonces bueno en caso de que no se acepte la alopecia pues bueno se puede también ofertar este esta opción que es la doxorubicosomal exilada 50 miligramos metro cuadro ¿qué pasa cuando los pacientes progresan a pesar de intraciclina? se consideran refractarios ¿verdad? entonces hay que recordar que es refractario intraciclinas bueno es una progresión mientras está recibiendo la quimioterapia basada en intraciclinas cuando no hay respuesta después de la administración de cuatro ciclos o más cuando hay recurrencia de los primeros dos años después de haber completado el tratamiento adjuvante o una neoadjuvancia basada en intraciclinas o una respuesta mínima a la quimioterapia que se está administrando mientras o sea se está registrando dentro de los primeros doce meses bueno aquí el tratamiento ideal en pacientes donde la intraciclina ha fallado o los pacientes han progresado a pesar de esta el tratamiento estándar es la los taxanos esto bueno se los resultados por los cuales el taxano se estableció como terapia estándar fue un estudio fase 3 donde lo compararon con el que en su momento era mitomicina y bimblastina entonces donde se vio mayor resultado tanto global como libre de progresión entonces aquí yo les pongo estos dos estudios donde querían valorar la pirimidina o el uso de pirimidinas orales ya que se sabe que tenían una alta eficacia en pacientes con cáncer de mama entonces querían saber si agregándolo a un taxano o pudiéramos tener mayor beneficio tanto en tanto en tiempo libre de progresión como en sobrevida global y tasas de respuesta entonces aquí autorizaban a los pacientes a dar capicitalina con docetaxel en doblete versus el docetaxel monodroga que era el tratamiento estándar aquí el 97% de los pacientes era etapa clínica 4 o sea metastásicas y el triple negativo solamente era el 32% en el doblete vemos como la sobrevida global media era de 14.5 versus el docetaxel de 11.5 y tasas de repuesta objetiva del 42 contra el 30% respecto a los efectos adversos pues bueno aquí en el doblete vimos pues bueno mayor diarrea esto asociado a la capicitalina el docetaxel pues casi no presentó de grado 4 no presentó ninguna fiebre neutropenia pues fue mayor en el grupo perdón aquí en el grado 4 se presentó hasta en el 13% de los pacientes y por otro lado pues tenemos el estudio también que confirma el autorizar gencitabina 1000 mg en metro cuadrado más el docetaxel mismo objetivo primario tiempo a la progresión con objetivos secundarios sobrevida global y tasa de respuesta versus docetaxel que era el tratamiento estándar etapas clínicas 4 solo el 90% de los pacientes y triples negativos era del 31% en el brazo de gencitabina o el brazo experimental y 22% en el brazo estándar aquí la sobrevida global media fue de 19.7 meses versus 17.9 meses en la sobrevida libre de progresión fue de 10.3 versus 8.3 con una tasa de respuesta 36 versus 33 y los efectos bueno los efectos secundarios o los efectos adversos eran similares no fueron estadísticamente significativos respecto a la neutropenia y sin embargo pues se relacionó más la trombocitopenia aquí pues igualmente relacionado a la gencitabina entonces pues bueno podemos con esto podemos concluir que ambos estudios se benefician realmente más a favor del taxano a la combinación perdón a favor de la combinación del taxano con otro medicamento en este caso papesitabina o gencitabina sin embargo pues bueno el perfil de toxicidad es más elevado en este grupo de pacientes que con la monodroga la tasa de respuesta también es mayor en el doblete que en la monodroga pero recordando el perfil de toxicidad y recordando que queremos calidad de vida en este grupo de pacientes el otro taxano que es el paclitaxel aquí se le autorizaron gencitabina más paclitaxel comparado con el paclitaxel monodroga objetivo primario sobre vida global y secundario tiempo a la progresión y tasa de respuesta fue del 30 hasta el 39% de las pacientes fueron triples negativos y respecto a la sobrevida global media en el doblete fue de 18.6 versus 15.8 en el paclitaxel sobre vida libre de producción 6.1 versus 4 con unas tasas de respuesta del 41 versus el 26% la toxicidad aquí pues estuvo igualmente más presente o de mayor gravedad y porcentaje en el doblete con una utropenia grado 3 hasta el 30% de las pacientes entonces los resultados finales del estudio pues se demuestra la eficacia tanto en libre de progresión y sobrevida global con de la gencitabina en pacientes con enfermedad avanzada que recibieron en teoría terapia adyuvante pero nuevamente a expensas de mayor toxicidad entonces ¿qué pasa cuando los pacientes son refractarios tanto raciclinas y taxanos? hay muchísimos estudios que nos hablan ya sea sobre antimicrotúbulos alcalodides de la vinca taxanos antimetabolitos pirimidinas o sea podemos ver que tenemos realmente muchas opciones que ofrecerle a nuestros pacientes a pesar de que hayan progresado a las líneas más activas de tratamiento ¿sí? pero vemos que por ejemplo la sobrevida global media en todos es realmente muy similar están entre 8 y 11 meses no pasan de ahí entonces dices bueno si yo quiero una calidad de vida quiero tasas de respuesta o sea depende de lo que estés buscando también tú con el paciente porque aquí la mayor sobrevida media es hasta de 27 meses pero con pues con un doblete ya sea pirimidina o antimicrotúbulos y antimicrotúbulos pero en este estudio pues había bastante toxicidad entonces hay que valorar todos los escenarios en nuestros pacientes aquí les pongo las referencias entonces no sé bueno recordando que todos los dentro de todos los subgrupos de todos los subtipos que había únicamente triple negativo les voy a comentar rápidamente algunos inhibidores de las vías PI3K-AKT recordando que inhibidores de PI3K-AKT aprobados por las guías o que nos recomienden por las guías aprobados por la FDA únicamente están aprobados en GER2 negativo con receptores hormonales positivos pero bueno estos estudios están o sea hay que recordar que no solo está presente entonces recordando lo que es la vía de PI3K esta es la vía desde que llega pues la molécula a cualquier pues factor de crecimiento que actúe desde el exterior cuando pasa al interior de la de la célula va a activar el PI3K y de ahí ACAT que esto ya sería como de los últimos víos sin embargo de ahí el PI10 es un regulador negativo de esta vía entonces por lo que se quiere por lo que se quiere ver si es un factor importante para inhibir y regular a la baja todo el proceso si se acuerdan cuando les comentaba al inicio uno de los más importantes o que estaba mayormente alterado en las vías de cáncer de mamá triple negativo era este gen el PI10 entonces bueno ¿qué es esta vía? pues bueno promueven la supervivencia y crecimiento de células tumorales la pérdida del PI10 conduce a un aumento de la actividad en la vía PI3K y su pérdida está asociada a una mayor más larga con inhibidores selectivos de ACAT versus placero entonces esto es un estudio LOTUS es un estudio el diseño de estudio es un fase 3 aquí es es uno de los estudios que evaluó el IPATACERTIL que es un inhibidor selectivo del ACAT el diseño del estudio pues se estratificaron a los pacientes principalmente por el estado del PI10 si estaba sobreexpresado o infreexpresado por lo que sabemos que bueno es importante para el uso de los inhibidores del ACAT todos tenían bueno el estado funcional adecuado triples negativos lo que les comentaba del PI10 objetivos coprimarios era el sobrevida libre de progresión en la población de intención a tratar y en el subgrupo del PI10 bajo los objetivos secundarios pues tasas de respuesta duración de la respuesta sobrevida global y tanto en intención a tratar como en el PI10 bajo se autorizaron a dar hipatacertil con un taxano que es el paclitaxel o darle el paclitaxel monodroga con placer respecto lo podemos ver en la gráfica es un estudio pues positivo este ¿cuánto nos da el LOTUS en nuestro objetivo coprimario respecto a la población de intención a tratar? nos da 6.2 meses versus 4.9 meses esto pues son números y recuerdan muy similares a los que teníamos en el Olimpia en el EMBRACA incluso en el Inpassion 130 también son muy similares eran 6 y 8 pues aquí tenemos este en respecto a la sobrevida libre de progresión contra 5 que es el estándar aquí pues 4.9 sin embargo cuando vemos este grupo que si fue estratificado previamente o sea desde un inicio ellos se estratificaron hacia el PIT en alterado ¿qué quiere decir esto? pues que bueno para empezar pues tiene mayor valor que aquellos que no se estratificaron previamente la sobrevida libre de progresión fue de 9 meses versus 4.9 meses este en el grupo que no tenía el PIT en alterado ¿verdad? entonces pues bueno aquí vemos como un beneficio casi de 4.1 meses a favor del brazo experimental que es el hipotacertil con el Paclitax respecto a los efectos secundarios la diarrea la diarrea es un efecto secundario muy muy frecuente en los inhibidores del PI3K entonces pues evidentemente estuvo en grados 3 grado 4 más presente en este grupo que contra el Paclitaxel y pues la neutropenia fue similar otro efecto que vemos hiperlipidemia e hiperglucemia o disglucemia estaba más presente en este subgrupo de paciente lo que tenemos que tomar en cuenta es con inhibidores del PI3K ahora la diarrea que sabemos que existe de hecho estuvo presente hasta en el 90% de los casos pero grado 3 pues nada más el 23% entonces en este grupo de pacientes si es muy importante ya que sabemos que se presenta hasta en el 90% darle pues como premedicación o sea dejarle loperamida o algún antidiarréico previamente para tratar de controlar un poco más esta toxicidad igual recordando al inicio de la práctica les mencioné que existían los luminales con expresión de receptores de andrógenos ha habido varios intentos como para evaluar esto y dar algún receptor ya sea bicalutamida o ensalutamida en ensayos clínicos y lo que se quiere ver es que si es importante para evaluarlo en aquellos pacientes que lo tengan alterado ¿verdad? hay que recordar está expresado hasta en el 85% de los subtipos de mama sin embargo pues bueno es más común tenerlos con los receptores de estrógenos hasta el 95% GER2 hasta el 81% y triple negativo hasta el 35% de los pacientes pueden estar sobre expresados hay que recordar usualmente en pacientes ya mayores o sea ya viejitas más de 70 años pueden tener hasta el 40% de estas viejitas que son triples negativos pueden presentar el receptor de andrógenos sobre expresado entonces bueno esta bueno es un estudio fase 2 donde evaluaba la bicalutamida en pacientes con triple negativo todos son fase 2 acuérdense que todos los fase 2 evalúan tasas de respuesta si el fármaco es útil pues puede pasar a fase 3 si no pues se queda en fase 2 ¿verdad? entonces esto es un estudio fase 2 y solo querían evaluar la tasa de respuesta o la tasa del beneficio clínico ellos aquí en su definición de beneficio clínico lo único que buscaban era que no tuviera progresión de la enfermedad y objetivos secundarios pues era la sobrevida libre de producción y la seguridad ¿qué observamos? pues realmente observamos un poco la o sea pero bueno hay algunas pacientes que sí pueden responder a este tipo de tratamiento yo creo que hay que bueno hay que estudiarlo más hay que valorar si hay qué receptor de andrógeno específicamente sería el que estuviera alterado para poder ser más específicos en nuestros tratamientos dirigidos porque la sobrevida libre de progresión pues realmente fue de 12 semanas o sea realmente no se ve mucho no se ve como que tenga buena respuesta pero bueno hay pacientes que sí responden realmente ¿verdad? este es el otro estudio que es la ensalutamida aunque evaluaba la la ensalutamida ¿verdad? bueno aquí podemos ver aquí se dividieron a los pacientes en dos grupos aquí no fue un análisis preplaneado y querían ver la eficacia de la ensalutamida aquí sí especificaban o sí estratificaban más bien si era el receptor de andrógeno expresaba más del 10% o no estaba expresado o menos del 10% realmente para ver la diferencia entonces la sobrevida libre de progresión en los pacientes que tenían los receptores más del 10% era de 14.7 meses y aquí si estratificamos en menor al 10% o mayor al 10% pues sí había una sobrevida libre de progresión de 14.7 meses versus 8.1 semanas perdón versus 8.1 semanas en los pacientes que tenían menos del 10% esta esta sobreexpresión ok y eso bueno estos son los estudios fase 2 donde están en donde evalúan el uso de inhibidores de receptores de andrógenos entonces ¿qué pasa? hay muchísimos muchísimos estudios que están ongoing ahorita en cáncer de mama triple negativo todos son fase 1 fase 2 están evaluando los inhibidores del par están evaluando los CHEC o los CDK receptores de andrógeno aquí ya están incluso dando dobletes o sea combinando algún citotóxico con un bloqueador androgénico están haciendo ya o sea evaluando si hay alguna terapia dirigida o sea si hay alguna alteración en el receptor de la membrana que sería el FFR en este caso o sea ver todos y pues bueno el PI3K KTM todos o sea ya dirigidos propiamente a la vía PI3K pero exclusivamente al FEM ¿verdad? el PDL1 PD1 o sea realmente hay muchísimos estudios que están ongoing para este grupo de pacientes de triple de mama cáncer mama triplenegativo y bueno este esquema literalmente podría resumir casi todo pero pues bueno iba a ser un poco más complicado vemos como las vías AKT el MTOR o sea como ya hay terapias dirigidas para estas moléculas que pueden estar alteradas los inhibidores de PAR los vemos aquí el BGTR el GFR G2 si está el PDL1 positivo o no positivo expresado no expresado los CK56 o sea realmente hay muchísimos estudios y bueno esperemos todavía no tenemos la tasa de respuesta con inmunoterapia o terapias dirigidas como la podemos observar en otro tipo de tumores pulmón, colon por ejemplo tienen pues bueno una respuesta que a mí a veces se me hacen hasta increíbles y pues bueno en cáncer de mama todavía no llegamos a eso pero esperemos que con el que se siga evaluando se sigan estudiando y en algún punto poder tener esas tasas de respuesta para este grupo de pacientes y pues por mi parte si tienen algún comentario este alguna duda si les puedo ayudar o resolver pues con gusto y si no pues comentarios que tengan de la clase bueno gracias sigue siendo un reto el triple negativo si realmente si bueno lo bueno es que responden a quimioterapia entre comillas y que pudieran ya delinearse algunas algunas áreas algunos subtipos para tratamiento dirigido y pues no sé si alguien quiera adicionar información me pareció que lo presentaste bien desglosado entendible no sé si de los que están buenas noches bueno esta pregunta es más bien para yo creo que los expertos en su práctica diaria que tanto utilizan los inúmeros del PAR en una paciente que debuta como metastática triple negativo con mutación del BRCA porque pues los estudios Olimpia en BRCA no comparaban contra taxano y patino entonces aunque esos resultados son muy buenos en tasa de respuesta sobre bien y libre progreso me queda la duda si lo utilizan como primera línea o como una segunda línea Hola buenas tardes buenas tardes Hola soy el doctor Ramírez Ramírez esa es una pregunta muy buena en la cual la gran mayoría de los expertos están de acuerdo incluso si tienes en una primera línea acuérdate que en una primera línea no hay un estándar de tratamiento no había un estándar of care desde hace mucho tiempo siempre había sido antraciclinas y taxanos como tal o quimioterapia pero se fijan en las guías no hay ninguna línea como tal como preferida sin embargo si que talazoparib y olaparib tienen una categoría uno en el tratamiento entonces esto lo comenté en algún momento con la doctora Fátima Cardoso creo que la mayoría de los expertos por medio de consenso están de acuerdo que si lo tienes el recurso y tienes una paciente que se puede beneficiar de olaparib o talazoparib en una primera línea no está mal utilizarlo y extrapolarlo a una primera línea la mayoría están de acuerdo porque al final de cuentas tienes que esperar a una progresión y si bien es cierto la prueba es para en una segunda línea por medio de una elección al investigador sí que la verdad es que no está penado utilizar estos dos inhibidores de PARP si lo tuvieras en la paciente específica con una mutación de BRCA en una primera línea ahora una de las cuestiones también que al final de cuenta tengo que comentar a las cuestiones de 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 la historia del cáncer de mama triple negativo la doctora expuso muy bien la historia en las cuales en los metanálisis si ustedes una de las cuestiones que yo le recomiendo a los médicos residentes y los médicos en formación es que vayan a ver cómo se diseñaron los estudios porque en esa de esa manera ustedes pueden desglosar bien cuáles son los criterios de inclusión y cómo se analizaron en esta en esta cuestión de de inclusión la gran mayoría de los pacientes fueron eran pacientes incluso hormonosensibles como lo comenta la doctora hoy no sé no sabemos hay un un estudio puro por ejemplo desde que empezó la historia del triple negativo los metanálisis que nos enseñan que en monoterapia secuencial es la mejor opción había en la licuadora hormonosensibles e incluso GER2 ¿por qué? porque en ese tiempo no se utilizaba la inmunohistoquímica pero sí que es aceptable todavía al día de hoy estas cuestiones pero hoy estamos teniendo esta subdivisión y a partir de entonces sí que sí vamos a poder valorar y poder tener este esta secuenciación porque una de las preguntas que se antoja decir bueno este ¿cuál sería la mejor segunda línea posterior a la inmunoterapia? ¿o por qué por ejemplo no se utilizó solamente atesolizumab como monodroga en este grupo de pacientes? son preguntas que aún no tienen respuesta porque se están evaluando los inhibidores de PI3K hoy en día se están evaluando dentro del estudio Hipatunity el cual está evaluando en primera línea aquellas pacientes que tengan esta mutación PI3K que ya sabemos que al final de cuenta son las pacientes que más se benefician y está corriendo y vamos a tener resultados muy interesantes que sí que sí que estoy de acuerdísimo al final de cuenta que este que pudiéramos utilizar pacientes los dupletes cuando hay mucha carga tumoral ¿por qué? porque hay enfermedades que en serio ustedes comentan y el día que egresen y que vayan a una institución pública y que estén en un lugar donde pues hay veces que no hay ahorita en esta era que no hay intraciclinas y no hay taxanos porque en serio no hay dentro de las instituciones empiezan la clásica capecitabina que no se le no se le niega a nadie y empiezan a ver progresiones altamente rápidas entonces creo que sí hay que individualizar pacientes entonces en los casos aquí hay unas dos preguntas de algunos médicos que comentan que en cáncer de mama que tuvieran BRCA positivo y PDL1 positivo ¿con qué opción iniciaría? ya hay subanálisis de los estudios Inpassion 130 que tratan de contestar esa pregunta precisamente e incluso si tienes inmunoterapia hoy en día la opción sería iniciar primero con PDL1 y sí que secuenciar una segunda opción de tratamiento con un inhibidor de parque creo que esas son las pacientes que pudiéramos secuenciar adecuadamente de una primera línea una segunda línea bien trazada pues creo que ahí al final de cuenta sí que no hubiera duda de una primera línea ¿por qué es esto? porque uno o la PARIB talazoparib sí se evaluaron en el terreno de una segunda línea ante no haber una estándar por eso extrapola la gran mayoría de las personas expertas en una primera línea pero sí que en ese grupo de pacientes es una pregunta muy muy interesante si se vale utilizar primero el tratamiento con inmunoterapia con la combinación de NAPA clitaxel teniendo la mutación de PDL1 positivo y secuenciar a las pacientes en una segunda línea de BRCA una de las preguntas que nace de estas mismas preguntas en los estudios en BRCA y en los estudios Olympia son precisamente una de las cuestiones que les quiero comentar a los médicos residentes es cuando la doctora comenta que los forest plots son formadores de hipótesis sí la gran mayoría de las veces sí lo son sin embargo cuando los estudios están estratificados sí que podemos recomendar porque de un inicio estaban diseñados para eso estaban diseñados para contestar estas estratificaciones y esta recomendación entonces sin miedo pueden hacer recomendaciones cuando previamente el estudio está diseñado con las estratificaciones otra de las cuestiones que deben de dominar son los objetivos primarios y secundarios ciertamente cuando un oncólogo ve el objetivo primario de un estudio y es un estudio altamente positivo pues al final de cuentas tenemos que comentar que el estudio si cumple el objetivo primario tiene el poder estadístico para responder esa pregunta sí que el objetivo secundario es importante pero imaginemos que si el objetivo secundario de un estudio llega a ser positivo y el primario es negativo el estudio es altamente negativo entonces dependerá mucho y eso es lo importante que como residentes deben de aprender cuál es el diseño de un estudio si el estudio estaba diseñado para responder responder la pregunta de supervivencia global supervivencia global es su principal objetivo o supervivencia libre de progresión si la supervivencia global sale negativa no importa ¿por qué? porque no tiene el poder para poder responder si sale que bueno pero la mayoría de los estadísticos comentan y diseñan los estudios en la bioestadística en los cuales se pueden utilizar este grupo de objetivos primarios y poder calcular su N necesaria entonces esta de las cuestiones una de las cuestiones también que he visto que se comenta mucho en las gráficas de forest plot es ese comentario de tendencia tendencia es cuando rosa casi la significancia estadística pero sí que cuando cruza la unidad ahí no hay una tendencia significativa entonces ciertamente podemos comentar estas cuestiones como para afinar un poco estos tipos de comentarios y felicidades a la ponente la verdad es que yo estoy de acuerdo con la doctora Ana la cual al final del día en cáncer de mama triple negativo se está empezando el despertar de esta cuestión pulmón empieza y fue el que nos puso el ejemplo no sé en qué momento se olvidó que en mama había porque mama puso el ejemplo para pulmón quiero decirles que mama empezó a dividir gerdor hormonos sensibles triples negativos pero no sé en qué momento si ustedes como residentes se ponen a analizar todos los estudios y los leen verdaderamente los leen completos por eso es lo bonito de estar leyendo artículos y no nada más estar en las guías pueden observar el diseño qué incluyeron cómo no incluyeron y pueden llegar a deducir a caray pero entonces por qué incluyeron este grupo de pacientes que estorba mucho al análisis y que pues al final de cuentas para sacar una conclusión pues es es una duda entonces sí que por ejemplo alguna pregunta de incluso alguna tesis algunas cuestiones como médicos residentes poder ver la supervivencia de una monoterapia secuencial en triple negativos puros ¿verdad? en esta era de donde estamos aprendiendo y al final de cuentas pues prácticamente creo que que esos serían los comentarios si no hubiera alguna otra pregunta sí bueno creo que ya no hay ninguna pregunta espero que te hayan escuchado todo lo que dijiste son temas recurrentes en las clases enfatizarles que que identifiquen el objetivo primario y si se respondió la pregunta de ese objetivo este bueno todo lo que comentaste entonces es son comentarios muy valiosos que espero y estén despiertos y escuchando al doctor Ramírez este porque es es lo que nos va a ir formando y y haciendo el criterio que esperamos tengan al final de la residencia y después lo lo sigan practicando durante toda su práctica médica que es difícil mantener un ritmo de de conocimiento además en en oncología que te que te rebasa muy fácilmente todo lo que surge de información este pues muchas gracias creo que cerramos bastante bien mama ya solamente el lunes con el doctor Barreto vemos lo de bifosfonatos y inidores rank y ya la próxima semana empezamos cáncer cáncer de pulmón entonces esperemos vernos aquí la próxima semana claro que sí muchas gracias a todos y por los comentarios gracias gracias ¿Ingeniero? Sí, me quedé. Bueno, se sigue grabando para que no digan nada, que no digan nada. No, sí. Muy bien, Eréndira. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias.